Acusan a Yuya de plagiar diseños Yuya, la youtuber más famosa de México y futura madre de mis hijos, hace unos días presentó su nueva línea de maquillaje pero la polémica no se hizo esperar, pues los usuarios de internet acusan a Yuya de plagiar los diseños de artesanos mexicanos provenientes de Hidalgo solo basta echarles un ojo para notar que los estampados son bastante parecidos por el momento Yuya no ha dado ninguna declaración, pero sin duda se trata de una polémica muy fuerte porque podría ser demandada como todos lo sabemos ya existen antecedentes de artesanos que demandaron a grandes firmas por usar sus estampados siendo los artesanos los ganadores de las demandas esto mismo le podría suceder a Yuya, solo debemos esperar a ver que procede con toda esta polémica ¿ustedes creen que si plagio los diseños o son totalmente diferentes? quiero saber tu opinión en los comentarios hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más vlogs, tops, noticias, salseos hasta la próxima